Ando muy despechugada hoy, hace calor Angélica, ya vámonos, ya estás lista, cámbiate rápido Hola mis amores, espero que estén super mega bien Yo soy Angélica, por si aún me conoces Y si ya me conoces, que bueno que ya nos conozcamos El día de hoy les vengo ofreciendo mi ropa Llévele, llévele, pásele, pásele Acá les traigo todo porque como saben No me gusta estar como puro guau 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 Entonces también les quiero enseñar un poquito Que yo no tengo como que la millonada de ropa tampoco Pero de eso trata este video El día de hoy les voy a enseñar 10 básicos Que todas, 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 absolutamente todas tenemos que tener Yo la verdad que les fallé, o sea de 10 tengo 9 Pero este, pues tengo 9, ahí voy, ahí voy Me falta una cosa que ahorita les explico que es Y si me gustaría que al final del video Bueno, no al final del video Bueno, si al final del video Fin de sisa ando hoy Si me gustaría que al final del video me dijeras Con cuantos cuentas tú O sea, yo por ejemplo de 10 tengo 9 O sea, mi calificación en los básicos son 9 Oigan, quiero agradecerles a todos los que ya me siguen en Instagram Muchas gracias Yo soy muy feliz ahí Y en todos lados soy feliz Pero me encanta Instagram Entonces muchas gracias a todos los que ya me siguen Y si ustedes señorita todavía no me siguen Síganme en Instagram Que seguramente van a estar viendo estas prendas por allá Y pues sí, ahora sí, vamos a empezar El primer básico de básicos que tienes que tener Es una blusa blanca Que es como, creo que lo más obvio Todos deberían tener una blusa blanca Bueno, todas las mujeres deberían tener una blusa blanca Con bolsita, sin bolsita, no importa Pero blusa blanca es súper básica La puedes combinar con absolutamente todo La segunda cosa más básica de este mundo Es un vestido color negro Sin tanta chuchera, sin brillo, sin flores, sin nada Basiquísimo Negro, ya puede ser largo, corto, tatatá Pero liso y en negro Como no está tan tan corto Pero sí un poquito arriba de la rodilla Y también esto nos gusta bastante Porque le podemos meter accesorios Que lo van a hacer como de día, de noche, de tarde y demás Entonces también tienes que comprar un vestido negro Y si ya lo tienes, qué bueno Súmele un puntito Y la tercera cosa que tenemos que tener Es una camisa de mezclilla Y eso nos va a ayudar muchísimo Si sientes como que tu look es bastante básico Y normal y equis Te pones una de estas y es como que ¡pam! Parece que le echaste las ganas del mundo Y también nos sirve bastante con short Con falda, con pantalón Incluso creo que con un maxi vestido También lo podemos utilizar Entonces también tienes que tener una de estas Y obviamente no podían faltar En este bonito top 10 de las prendas básicas Los pantalones de mezclilla Y aquí eso está muy padre Porque podemos utilizar pantalones que son como skinny jeans O más como entubados Más pegados Más holgados Aquí sí es como que a tu gusto Y lo padrísimo de la mezclilla Es que hay mezclilla como más clara Mezclilla más azul Incluso mezclilla negra Entonces aquí sí se adapta como mucho a tu estilo Con que sea pantalón de mezclilla Ya la hiciste Entonces, ¿cuántos puntos llevas muchacha? En el punto número 5 Se encuentran las camisetas Que tienen logos o frases Y estas nos ayudan muchísimo También cuando queremos un look Bastante básico y rápido Pero también nos ayudan muchísimo Porque pueden mostrar nuestro estilo Ya sea que sean un poquito más rockera Un poquito más fashionista Y demás Entonces también están súper pasas Y últimamente ha estado bastante de moda También agregarle bordados Como estas O las usan mucho también como En los pechos Ponerles algunas frutas Conchitas y demás También están muy, muy padres Pero como les digo Es como que depende de tu estilo La camiseta estampada O con logo que utilices En el punto número 6 Se encuentran los suéteres ligeros Y este es el que yo llevaba para todos lados Lo utilicé muchísimo en la escuela Era como que mi inseparable Y está padre porque pues es ligero Y así haga un poquito de viento Pero haga calor Pues lo podemos traer puesto Y también nos ayuda mucho Porque combinan con varias cosas Yo te recomiendo que lo uses En colores neutros Blanco, negro Así como este que es como Nude o gris Y este te va a salvar Bastante, bastante Esta es una de mis favoritas Y creo que ya te diste cuenta Porque las uso como que a cada rato Y son las blusas que tienen Las manguitas como chiquitas Pequeñas bebés Que son nada más como De aquí los tirantitos Y me encantan Porque son súper frescas Y bueno acá en Veracruz Hace mucho calor Entonces siempre las traigo Además que también Me combinan como que con todo No sé No sé por qué no son súper caras Pero es lo mejor del mundo Y también lo puedes utilizar Por lo que sea Otro de mis básicos Que no era mi básico Hasta hace como cuatro años Que empecé a súper usarlo Que llegó un tiempo Que mi hermana me dijo Porque siempre te vistes de negro Pero es que no podía Dejar de usarlo Es el pantalón negro Pero no es un pantalón de mezclilla Es como No sé Es una tela como Que se adapta a tu cuerpo Entonces La amo La amo La amo De hecho Lo traigo puesto Lo traigo puesto Ahora mismo Y ahorita les voy a enseñar De hecho Tengo tres Pero nada más Encontré el que traigo puesto Entonces les voy a enseñar El que traigo puesto Y les agarré muchísimo cariño Porque siento como que Soy yo en esos pantalones Porque es como que Lo puedes volver formal Lo puedes volver informal Y de hecho Ahorita ando como que Formar, formar, formar Y ¡pum! Traigo tenis Entonces Esa onda como que Me gusta bastante Y por eso Les agarré como Mucho cariño Ya nos estamos acercando Al final Y ya les voy a decir Que prendes La que no tengo Que también No sé por qué rayos No tengo Que es como Lo más obvio De este mundo Y vamos con el punto De qué material La mezclilla Podría ser como lo más básico Pero la puedes utilizar Larga, corta, chiquita, mediana Floreada Este, no sé Circular Y un montón de cosas más Pero yo te recomiendo Igual que sean colores neutros O esa de mezclilla Para que la puedas usar Con todo Hubo un tiempo Que vi que todo Todo el mundo Traía una falda Como café Entonces yo estaba muerta Por conseguir una Y conseguí ¡Dos! Y o sea es que No sabía cuál elegir Entonces terminé comprando Las dos Y bueno Esta es como que La que más me pongo De hecho no es como La cosa más larga De este mundo De hecho está Un poquito corta Para mi gusto Pero Pues me la pongo Con ganas Y también tengo Esta que está Pues sí me gusta Porque pues es café Pero amo más la otra Y esta también Es como un poquito más De mezclilla Y tiene Golcitas A mí me encanta Que todo tenga Como un bolsita Y llegamos al punto Número 10 Que es la prenda Que me falta Esa la dejé al final Porque Pues no tenía nada Que enseñarles Porque pues no la tengo Pero quiero que pienses Como cuál es la que falta Si ya te di Nueve prendas básicas Que son las que tengo Ahora me falta una Como cuál crees que sea Me encanta Cuando te hago preguntas Siento que estamos platicando ¿Sabes? O sea Si es en serio Piénsale Piénsale Ahorita nos vemos No sé si le atinaste Pero digamos que si le atinaste Diré ¡Sí! Es el Me escucho muy fácil ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! 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 Es el Short Y ese No sé Porque rayos No lo tengo Yo creo que tiene Añísimos Que no uso Un short La podemos hacer Un poquito Más formal O súper informal Y también O sea No es como La cosa más formal Del mundo Trae short Pero sí La podemos Volver un poquito Más formal Con lo que usemos Arriba Y obviamente También es Como un poquito De tela Que son más 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 formales Y incluso Lo puedes Utilizar Para la noche Pero eso De nuevo Hay que tenerlos En colores Neutros Blanco Negro Gris Nut Y mezclilla Y ninguno De esos Tengo yo Y es por eso Que de 10 Frenas clásicas Yo solamente Tengo 9 Les tengo que decir algo Siempre se me ocurren Ideas originales Para despedirme Y siempre termino Diciendo lo mismo Bueno amores Eso fue todo Por el video de hoy Espero que te sirva Bastantísimo Si te sirve O crees que le sirva A alguien más Por favor Ayúdame Compartiéndolo En tus redes sociales Solo copia el enlace Y lo pegas En tus redes sociales Y también sería padre Que me mandaras Como una captura De que compartiste El video Así yo podría publicarlo En mi Instagram Y así Sígueme en mis redes sociales En la parte de abajo Te las dejo Arroba En absolutamente todo Y ya sabes Que siempre dándole click A la parte de aquí En el corazoncito Vas a descubrir Nuevos videos Con ideas muy parecidas A este Que creo que te van a gustar Bastante Entonces también Si quieres seguir viendo Más videos Dale click En la parte de aquí Te mando un besote Y un abrazote Y nos vemos En un próximo video Bye bye ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Gracias por ver el video.